En el Shopping del Siglo elegí Mastercard para el regalo de mamá porque este sábado 11 y domingo 12 con tu tarjeta Mastercard de todos los bancos tenés un 20% de descuento y si tenés Mastercard Platinum o Black ahorrás un 25% en los locales adheridos del Shopping del Siglo El sábado 11 y domingo 12 te esperamos con tu Mastercard en el Shopping del Siglo